Me ha de entender que no quiere ser mi propiedad Que el amor pasa volando Y que después hay que decirse adiós Y que el amor pasa pasando Y que a veces es mejor ser más de dos Una primavera en el regalo de la collera De alguna puta cualquiera que me quiera querer Estoy tantalizado, fui engañado, enamorado Pero mi sueño doblado volverá a creer Porque la vida pasa volando Entre despedidas y volverse a encontrar Porque la vida pasa girando Y a veces lo mejor es volver a empezar Ah, te amo con la luna No tengo paciencia en mi cuerpo en mi corazón Yo no soy un santo pa' que me pidan perdón No de esa botella que tenemos que brindar Por aquella luna llena de mi soledad Ah, luna de los tristes Ah, luna de los tristes Y la noche pasa volando Entre las botellas y las manos de mujer Que la noche pasa enamorando Y a veces es mejor no anochecer Brindamos porque brindamos y saludamos El mal de amor Y aquí un sincero saludo de los corpudos De los corpudos Del mal de amor Del mal de amor ¡Aplausos!